que os habéis hecho de oro eh cabrones que ya me han dicho lo del atraco si es que ya os vale ya os vale haberme esperado haberme esperado casi lo tenéis grabado es que ya os vale que me quedo sin comer que tal fue el atraco lo pasasteis bien luego me interé de ya 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 sé que no pagan mucho pero el rol que que nos saquéis a nosotros y os saquéis vosotros que me interé también que pillaron al rascabuches creo que era que pillaron o a quien pillaron este hombre ahora sabe cosas tenga cuidado Agustino tenga cuidado voy a por usted es broma sobre ti no dijo nada o al menos no me han informado al respecto tengo ganas de hacer rol contigo tío porque puede salir un rol guapo con eso de de defenderte por si acaso te hacen una encerrona pueden salir roles muy guapos ahí no hostia quiero ver una cosa en el servidor tenéis prohibidos tenéis prohibido vosotros eh secuestrar policía no no yo al menos no lo vi porque os podéis sacar ahí un rolazo que flipas y podéis rascar por muchos sitios aquí está No sé cómo cuenta. Bueno, así se queda. ¡Buen día! Voy a ir para el médico y volveré muy pronto. Ya no hay policía. ¿Cómo le puedo...? Actualmente, no sé. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Como puedo poner Las mangas de vuelta Lo sabes Ah si De hecho Ahora vas Estas en primicia Voy a comprobar Una cosa Y como haya salido bien Uno de los tuyos La ha cagado mucho Hay que decir que entre tú y yo Tenemos aquí como una telenovela Puesta bastante interesante Las cosas como son Vamos a comprobar los telegramas A ver si hubiera algo interesante Son las 10 10 y 20 Concretamente Se masca la tensión Tendrá algo en Algún mensaje O no Chan 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 Vale, todavía no tengo nada No, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Morning, partner. Gracias. Morning, sir. Morning, sir. Mucha bonita. , amor. Vamos. 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 en ese 1 Perdón. No, esta no era. Vale, esa yo. Entonces... ¿Es esa de ahí enfrente? Quizás. Sí. Mira que me enseñó en la casa entera. ¿Pero yo ya fui a un salón? En verdad, vaya que soplón tiene la caputa, ¿eh? Gente, gente. Miniatura, miniatura. Espérate. Miniatura, miniatura, gente. Espérate. ¡Coño! Yo ya estoy mayor para esto. Digo, nada, llevo jodidamente pronto. Seguro que no habrá nadie. A ver, la organizadora tiene que estar, ¿por qué cojones? Ya, ya, eso sí, eso sí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues ya que llegó media hora antes, ¿necesitas estar con algo? A ver, ahora mismo supervisar que esté todo tal y como lo había pensado. Por cierto, ¿vas a formar parte del grupo de lo del juego? Ah, del juego. En teoría, dijimos, hablamos del tema de quedarme un poco defensivo. ¿En el juego no quieres a nadie en puertas por si acaso ni nada? Por eso es que prefiero que haya uno... Es que no, ni pareces tú, cabrón. Ah, es la gracia. Claro, ahora entiendes, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, sí, o sea, me quiero referir. Aunque esté en el juego, estar alerta, te referes, ¿no? Eh, sí. Ah, entonces sí, claro. Y si estás en el juego, pues genial. Entonces sí, claro. ¿Sabes algo gracioso que he estado pensando y dándole vueltas mientras que me he preparado? Dime. ¿Te imaginas que aparece el varón rojo? En plan... Eh... Sería gracioso porque... Como para saberlo, ¿sabes? ¡Claro! Hasta sería gracioso porque el hombre puede venir a esta fiesta, puede pasarse por estos... Por mi casa, propiamente. Ajá. Y no vamos a saber qué hacer. Oye, por cierto, no he preguntado, pero... ¿No te molesta que fuma aquí dentro, no? Eh, ya ves tú. Eh, yo ya pregunto. Que hay gente... Muy rara. Ay, Dios mío. Lo he estado pensando, eh, te lo juro. Y ha sido como... De hecho es lo más probable, que justamente todos los que estamos buscando vayan a estar esta noche aquí. Y eso es lo más mágico de la noche, la verdad. En fin, acompáñame. A ver, cuéntame. Mira qué maravilla. De salón. Es que de verdad. Aquí va a ser... Eh... Te voy explicando para que así, si pasa cualquier cosa. Eh... Aquí va a ser el salón de baile principal, ¿vale? Aquí es donde la gente que no vaya a participar previamente en el juego se quedarán por aquí bailando y tal. Luego tiene que llegar el abuelo Bacardi, no sé si estará, pero el señor Bacardi sí. Eh... Va a llevar la comida al puestecillo de afuera y afuera va a ser también la zona donde se pueden sentar a comer y tal. Obviamente de noche se ve más bonito, pero bueno. Sí. Y luego el baile, lo más probable, es que si hace buen tiempo y no llueve, lo llevemos afuera, a la fuente. Mire. Por cierto, tenemos cosillas interesantes, ¿eh? Eh... Me notificó, de hecho, sobre la gran mayoría de cosas, fin esta tarde. Menos mal. Vale, vale. Sobre la gran mayoría de cosas. Luego me ha dicho que había cosas concretas que querías hablarlas tú. Pero no sé qué cosas concretas. ¿De qué cosas le ha notificado? A ver, me ha notificado sobre el atraco a Banco que, por lo visto, si hubiese apostado en su momento, hubiese ganado. Porque en efecto pasó más o menos cuando dije y exactamente en el sitio que dije. Madre mía. ¿Movilizaremos el baile aquí? Sí. La verdad es que me ha parecido una zona bonita, me dieron la idea ayer y mire. Qué preciosa. La he cogido. Sí, la verdad. Vale, sigamos contando. Luego me notificó sobre que arrestaron a Rascabuches. Bueno, sí, él lo conoce como Rascabuches. En plan, es que me dijo el nombre, pero... No, pero no me acuerdo. Que básicamente el del tren. O sea, eso sí que lo sabíamos. Sí, sí. La verdad fue gracioso hablar con él. Ahora le explico. Continúe. Luego, que también, en lo que te termino de decir esto, antes de que me digas lo que me tienes que decir, tengo información sobre venta de alcohol. Vale, somos dos. Me ha notificado sobre el transporte de embarco. Me ha notificado también sobre el tráfico más conciso que está habiendo. De distintas cosas. Sobre todo lo de la droga. De hecho, esta tarde, en teoría, íbamos a ir... Phil y yo a revisar según qué cosas, pero se me alargó un asuntito. Y no pudimos al final. Así que, cuando seamos unos cuantos, me gustaría hablar contigo sobre hacerlo. Porque quiero hacer una partida de búsqueda por el desierto. Porque tengo cuatro o cinco posibles zonas. Y... Ah, sí. También tengo marcado una zona... De... De la mierda esta del alcohol. ¿Sabes lo que te digo? ¿El campamento? Sí. No será por la zona del desierto. O es en una zona de... Como de aguas termales. ¿Cómo que aguas termales? ¿En el desierto hay aguas termales? No, es que... Ayer descubrimos dos. Uno es las aguas termales. Y... Hay uno... Que está en una secundaria del desierto. Porque estaba yendo por un fugitivo por ahí. Y de repente... Y de repente... Prácticamente... Para que me entienda... Técnicamente me... Es como que yo tenía... Una falla en la visión muy fuerte. Y casi... Casi me estampo contra eso. ¿Sabes? Es como que de repente apareció ante mis ojos. Y dije... Vais a irme cagando hostias. Porque voy vestido como iba vestido. ¿Sabes? Y estoy viendo de que... Me van a linchar a tiros aquí. Me voy. Y... Lo tengo marcado en el mapa. Cuando... Cuando quiera. Yo le paso una copia del mapa. Y ahí lo tiene. Vale. De hecho... Yo estuve cabalgando por... Por mi zona. Por... Por el rancho. Y... Y me encontré con otra de esas zonas también. Pues a lo mejor es la que te estoy diciendo. Te lo voy a confirmar en un segundito. No sé. Es que tengo... Tengo por aquí apuntado... Vale. Pues muy posiblemente sea ese. Porque está al sur del rancho. Pues entonces sí. Lo más probable. Está... Mira, para que se haga la idea. En el mapa. ¿Vale? Donde pone justo debajo del rancho Street. Pues ahí hay como una especie de... De... Vejiga. Pues encima de la vejiga. Ahí. Vale. Vale. Me la anoto. Está explicado como... Sí, sí, sí. Te acompaño. No te preocupes. Sí, mientras me habla. De todos modos. Luego le pasaré... Luego te pasaré... El mapa directamente. Te lo dejo ahí una copia. Y así lo tienes más claro. Porque literalmente es que le he hecho... Le he hecho un círculo. Con un lapicero que tenía... A mano. ¿Por dónde podría colocar esto? Sí, que no se estropee, claro. Aquí... Aquí quizá. En el bordito. ¿Cuánto rango... Tiene? Es que no es...